Hola, soy Flor Mago, tengo 20 años de edad, actualmente soy estudiante de comercio internacional y modelo profesional. Me encanta el medio artístico, considero que tengo las cualidades y el talento para ser una chica HTV. Soy espontánea, me encanta bailar, tengo ese sabor latino. ¿Qué esperas? Vota por mí, porque conmigo HTV se pone buena.